Presentamos la historia viva del gimnasio moderno Presentamos el noticiero de la comunidad gimnasiana Esto es La Raqueta, Periodismo Gimnasiano Para iniciar las cizadas de bandera del segundo semestre, los gimnasianos les celebramos el cumpleaños a Clemencia, una exalumna que cumplía sus 100 años de edad Aunque muchos no lo saben, cuando el colegio se fundó, en él estudiaban niños y niñas Esto ocurrió hasta 1927, cuando Don Agustín, Jorge Durana y Camilo Sáenz decidieron fundar el gimnasio femenino Hasta esa fecha estudiaron las niñas en el moderno, en lo que se llamaba el jardín de niños Clemencia fue una de esas niñas que en 1924 corría y jugaba por estos prados Y por eso el colegio decidió celebrarle a sus alumnas más antiguas, sus 36.500 días de existencia ¿Qué recuerdos tienes del colegio? ¿Qué es lo que te gusta del colegio? Todo me gustó del colegio, sí, me acuerdo perfectamente de todo, de las clases, de todo Cuando tú saliste del colegio, ¿cómo te fue después? ¿Cómo fue la experiencia en tu siguiente? Horrible, espantosos, me padecieron todos los colegios, solamente el gimnasio me gustaba Recordar nuestra historia y honrarla es la mejor forma de mirar hacia el futuro Sin olvidar los principios que dieron pie a nuestras ideas Informo para La Raqueta, José Pablo Barrios